¡Joder! ¿Qué pasa? ¿Tú de qué coño vas? ¿Para qué me regalas una crema? ¿Qué crema? Lo que digo es que no vayas hablando mierda por ahí para separarnos a Makayami. Venga, déjalo. Como que yo la metí en la fuga. Déjalo, Rizos, si yo te creo, da igual. Vamos, vamos. No, yo te creo a ti. No te vas a aclarar ya esto una puta vez, porque esta puta loca va a intentar lo que sea para separarnos, para joder lo nuestro. No me sale del coño. Lo... Lo vuestro. Bien, bien, comienza el combate. Lo vuestro. Y ya una puta loca, ¿no? Estefanía, una puta loca por ti. Por ti, porque te quiero. Porque me escapo de esta puta cárcel de mierda y lo único que hago fuera es no dejar ni un minuto de pensar en ti. En cómo puedo volver para llevarte conmigo al fin del mundo. Y esta polla, ¿en qué piensa? ¿Eh? En ti, ¿no? Piensa en escaparse, en hacernos el lío a nosotras, en que le va a caer un cargo de homicidio. Le cayó el cargo de homicidio. Pero tú sabes... ¿Qué mierda sabes de lo que yo pienso? ¿Eh? No tienes ni puta idea de querer a alguien. Que no tengo ni idea de querer a alguien y esta mierda de valla, ¿sí? ¿Eh? Que no es ni bollera ni nada, que está contigo... No te quiere. No te quiere. Está contigo porque le conviene, por las circunstancias. Porque le viene bien. ¿Qué circunstancias? ¿Que qué me viene bien? ¡Cállate! Yo te quiero de verdad. ¿Y qué va a hacer contigo? ¿Eh? ¿Qué va a hacer contigo? ¿Robar coches? ¿Eso le ofreces? ¿Robar coches, ponerlos ciegas por la noche y vender braguitas en el mercadillo por el día? ¡Uy! Golpe bajo contra la minoría étnica. ¡Qué feo! ¡A que te comen las bragas que llevo puestas! ¡A que te comen las miras! A mí no me mandes a callar, ¿eh? ¡Eh! ¿Sucede algo? Nada. Unas viejas amigas recordando el viaje a Marruecos. Pues a desayunar. Y en silencio. Los que se pelean se desean. ¡No hay ruedas! ¡No suena! ¡No suena! ¡No suena!